Muy buenas noches doctor. Buenas noches que tal, buenos saludos mis amigos. Un placer que nos acompañe en esta noche. Doctor, llega abril y con él una nueva tarde muy cálida. ¿Qué podemos esperar para mañana, para los próximos días? Bueno, en realidad abril, cuarto mes del año, 60 días para que empiece la temporada ciclónica y un mes que meteorológicamente es de transición entre el invierno que ya se va y el verano que va a comenzar y por eso tenemos aquí mucho sol, un anticiclón. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno mis amigos, pues fíjense, como les decía, altas presiones sobre Cuba, hay muy poca negociación, está en una negociación alta que no produce lluvia, simplemente cruza. Por lo tanto, mucho sol en todo el país y hay alguna nubosidad que por el calentamiento débilmente sale por la tarde. En cuanto a mañana, un día muy similar al de hoy, con mucho sol por la mañana, tan solo algún cielo parcialmente nublado ya hacia el mediodía, la tarde cielo parcialmente nublado, algunas nubes y sol, sin lluvia prácticamente. Tenemos estabilidad atmosférica, un anticiclón que nos provee de esa estabilidad y, valores de 31, 32 en la tarde en el occidente, 31 para el centro y hasta 32, 33 y 34 en la región oriental de nuestro país, fundamentalmente zonas del interior y costa sur. Las mínimas de la madrugada como hasta ahora, 17, 18, ligeramente más frescas en el occidente y centro, llegando hasta 22 en la parte oriental. Y en cuanto a los vientos, pues variables y débiles. Y en el occidente, del sudeste al sur, hasta 25 kilómetros por hora de la tarde, con oleajes en la costa norte-oriental y pocos oleajes en el resto de las costas. ...aproximarse al occidente del país, cruzar, con algún chubasco, alguna lluvia, llegar al centro, sobre todo la zona de la costa norte, en disipación es posible y en disipación también llegaría a la zona oriental, pero muy poca lluvia, algún chubasco ocasional aislado. Las temperaturas, fíjense que prácticamente no tienen variación en el centro y en el oriente, pero en el occidente pueden ser ligeramente más frescas para el jueves y el viernes, sobre todo. Así que, mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana.